en la rifa de una tablet y muchos premios más. Solo tienes que registrarte en el stand de Metro Carrier. TV Azteca Puebla invita a todos los miembros de la Canacintra a formar parte de nuestra pantalla con acciones televisivas para su empresa a través de nuestra señal líder en Puebla. Telcel desaparece la frontera entre México y Estados Unidos al eliminar el costo de roaming y larga distancia lanzando el nuevo amigo Optimo Plus Sin Frontera, con el cual los clientes de prepago podrán utilizar sus minutos, mensajes y megas en Estados Unidos al mismo costo como si estuvieran en México. La zarza, momentos que se comparten. Les recuerdo que todas estas presentaciones están transmitiéndose en vivo a través de la página www.encuentromultisectorial.com.mx diagonal 2015. Esto es www.encuentromultisectorial.com.mx diagonal 2015. Si alguno de ustedes desea hacer un comentario a través de sus redes sociales, les vamos a agradecer mucho que agreguen el hashtag Encuentro Sectorial 2015. A continuación les voy a presentar a quien fue subdirector de promoción al comercio exterior e interior, analizando y promocionando programas de comercio exterior en el interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI. Esto lo hizo en Tuscla, Gutiérrez, Chiapas del 2000 al 2001. Luego fungió como subdirector de promoción de la industria, coordinador de los programas de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa, lo que es productividad, tecnología, cadenas productivas, en la Secretaría de Economía en Monterrey, Nuevo León, del 2001 al 2004. Estuvo en SEDECO de Nuevo León, allá en Monterrey, del 2004 al 2006, como director de sectores estratégicos, coordinando el proyecto de gran visión en los sectores de nanotecnología, biotecnología, software y aeroespacial para Nuevo León. En la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, de 2006 a 2013, fungió como director de atención a prestadores de servicios turísticos, coordinando cuatro áreas, capacitación, normatividad y verificación, oportunidad de inversión y la cuarta, vinculación. Es actualmente quien coordina de manera general las delegaciones federales de la Secretaría de Economía, puesto que ocupa desde el 2013, encargándose de la promoción y enlace de los programas de apoyo a las pymes, como es el Fondo Nacional del Emprendedor, con las 32 delegaciones y subdelegaciones federales de la Secretaría de Economía. Es consejero de los fondos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Con el tema Programas de Apoyo a Mi Pymes y NADEM, acompáñenme a recibir a Héctor Manuel Lazos Cota. Yo lo voy a dar aquí, voy a dar mi presentación aquí abajito para poder ver mejor. Y primero quiero agradecer la invitación a Canasintra a este evento. Y cuando me invitaron a participar, me dijeron, oye Héctor, ven a hablar sobre los programas de apoyo. Pero yo no quiero hablar ni llegar a leer lo que ya está en internet y lo que muchos de ustedes ya pueden bajar. Porque la mayoría de las presentaciones son repetir lo que ya ustedes pueden leer. Lo que yo voy a hablar es una agenda. Primero, les quiero explicar de dónde viene, cuál es el diagnóstico de la economía de México. Luego, explicarles dos conceptos fundamentales que les va a ayudar a armar bien sus proyectos. Que es la parte de eficacia, eficiencia y productividad. Y por último, ahora voy a hablar sobre los programas de apoyo. Pero sobre todo de los puntos que tienen que tomar en cuenta. Y no de venirle a leer reglas de operación. Porque si no me lo voy a aburrir y aparte tengo nada más 30 minutos. Entonces, les voy a dar los tips que necesitan hacer para sus proyectos. Entonces, comenzamos primero. En el 2012, cuando inició esta administración, México ocupaba el lugar 14 de la economía mundial en los países de medio alto. Y tenía un crecimiento, porque sí hay crecimiento en México, pero estaba basado en el sector exportador. ¿Qué quiere decir eso? Que casi, casi está basado en 400 empresas que hoy en día exportan. Y la apertura comercial, lo que originó o lo que está originando, son desigualdades regionales, sectoriales y de tamaño de empresa. ¿Qué quiere decir eso? Se abrió un tratado de libre comercio, pero ha generado dos Méxicos. Un México del norte, muy productivo y competitivo, y un sur, todavía con ciertas actividades primarias que todavía no realzan o que no pega el salto a la industrialización. Hoy lo comentaba, de Puebla para el sur. Porque Puebla ha venido con un dinamismo muy importante. Pero ha generado dos Méxicos todo esto. Sectorial también. Hoy me preguntaban, oye, ¿todo es industria automotriz? Pues no, hay otros sectores que deberíamos de apoyar, que son transversales a otros sectores. Y por tamaño de empresa, que ahorita les voy a explicar, cómo está la competitividad de una micro, pequeña y mediana empresa. El sector productivo tiene una baja productividad. Todo el mundo habla productividad, productividad, productividad. Y todo se basa, a veces, en productividad de recursos humanos. Cuando la productividad es mucho más amplia, y ahorita les voy a platicar por qué. Y está asociada, primero, en una infraestructura logística. No tenemos ferrocarriles adecuados, autopistas, barco. Toda una estructura logística no nos permite accesar a otros mercados. Tenemos gran empleo informal, que lo que hace es que la gente ya no quiere invertir. Porque la economía informal te disminuye mucho de tus ventas. Poco financiamiento. Y hoy me decían, Héctor, no es que sea el financiamiento, es que no lo hay, y ni es oportuno, y no nos llega cuando lo queremos. Realmente sí hay un problema de financiamiento. Altos costos de energía. Muchos. Es decir, no somos competitivos si hoy en día no tenemos gas natural en algunos sectores. ¿Cómo haces todavía con leña, a veces, para calentar agua? Y se escucha medio complejo, pero el kilowatt hora nos cuesta muy caro. Otros factores son mercados con altos costos regulatorios. No sé si sepan, pero hay estados que tú no puedes transportar materia prima si no utilizas camiones del estado. Imagínense cómo reduce la competitividad. Tú no puedes llegar si no contratas algo del estado. Entonces, son altos costos regulatorios. O cuando quieres llegar y pedir una licencia de construcción, te la hacen muy compleja. Ahora, esto también ha ocasionado que no invertimos ni en investigación ni en desarrollo. La verdad, la gente ni la entiende que es investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque no está asociado a un producto, a un servicio o a un proceso de cómo vender. Todos es, vamos a innovar, pero en base a qué, hacia qué mercado. Eso es lo que nos ha faltado. Poca capacitación. Hoy me decían, oye Héctor, no tenemos capacitación. Y la poca capacitación no está generando habilidades. Y si no generamos habilidades, por lo tanto, no generamos técnicos. Y esto, aunado, hemos perdido competitividad. No sé si han visto todo lo que he dicho. Este diagnóstico se concentran en las reformas que hoy en día el gobierno federal está poniendo. Este diagnóstico se transformó en reformas que se tiene que hacer para México. Miren esta gráfica. México crece al 2.4, pero no somos productivos. Esta gráfica nos representa que crecemos, pero con los 400 empresas, pero el 90% de nuestras pymes no son productivas. Aquí en esta gráfica se lee de derecha a izquierda. Nuestra microempresa es 6.3 veces menos competitivas a una grande. ¿Qué quiere decir eso? A una grande le dan créditos preferenciales, no necesita apoyo. A una grande puede accesar a mercados si no necesita nada. Una micro es la que batalla. Una micro, nuestro emprendedor que comienza, batalla hasta para vender. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra microempresa no es competitiva. Por toda la bola de cosas que ya les dije. Estas son las reformas que les dije. Ustedes en los periódicos escuchaban, oye, ¿cuántas reformas están haciendo? La más importante, las puse aquí así, pero no quiere decir en orden de importancia, pero la más importante es la educativa. Necesitamos cambiar ese ciclo perverso. Necesitamos que a nuestros jóvenes los eduquen bien, para que lleven las herramientas básicas hacia la industria. Pero así también está la hacendaria, que es bajarle un poquito la economía informal. La energética, como les comentaba, de los costos altos asociados a los costos de producción. La financiera, cómo hacer que le llegue el crédito a nuestras micros y pequeñas empresas. La competencia económica. Hay monopolios simulados, que hoy en día, voy a decir un comercial, pero hay centros comerciales que mucha gente de aquí va y le vende sus productos y no les pagan a 90 días, les pagan a 90 vueltas. Y no se dan cuenta que pueden destrozar a una microempresa. Si realmente nuestro gobierno no pone el piso parejo, entonces vamos a poder tener problemas. No sé si me estoy explicando en este tema. A veces, las grandes empresas se apalancan con las chiquitas. Por lo tanto, como es el único, se vuelven monopolios disfrazados. Entonces necesitamos que el gobierno ayude en esta reforma, de poner las reglas claras del juego. ¿Cuándo te pago? ¿Qué calidad de producto? ¿A qué precio? ¿A qué horas me entregas? Porque si no es así, nuestra micro y pequeña empresa van a seguir sufriendo ese tema. Y las de telecomunicaciones, que hoy en día, el que no tenga internet, pues, está fuera del mercado. Sin embargo, es, hay que hacerse la fácil. Porque está tan caro, ¿no? Entonces, es importante que el gobierno invierta en telecomunicaciones. Y estas son las reformas, que no me quiero centrar en ellas, pero si se dieron cuenta, cómo el diagnóstico de la economía mexicana era necesario a estas reformas. Porque sin estas reformas, pues, entonces no ponemos las reglas caras de juego. ¿Hasta ahí vamos bien? Por eso, mucha gente habla de las reformas, que es la reforma energética, que es la reforma en telecomunicaciones, que es la reforma financiera, que es la reforma hacendaria, que es la reforma educativa. Todas esas reformas fueron pensadas en la problemática que tiene la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Hasta ahí vamos bien? Y bueno, ahora sí. Teniendo esta introducción, quiero detenerme en un concepto que cómo le hablo yo a mi gente y a toda la gente. Que se escucha muy fácil. Productividad, eficiencia, eficacia. Primero, todo el mundo sabe qué es eficiencia y eficacia. ¿Verdad? Esto está fallando, iba poquito por poquito, pero ya se aventó todo. Eficiencia es poner metas. Quiero que levante la mano quién tiene las metas para el 2016. ¿Quién ya se puso metas para el 2016? ¿Usted? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya se pusieron metas. Es decir, si no la cumplen para el 2016, ¿verdad? Ustedes ya se pusieron metas y van a poner cuántas metas cumplieron con cuántas metas establecidas. Eso es la eficacia. Pero viene otro concepto que es la eficiencia. Ya los que pusieron metas, ¿le pusieron recursos a esas metas? ¿Qué tipo de recursos? A ver, dígame usted. ¿Financiero? ¿Tiempo? ¿Personal? Excelente. Esos, hay un recurso muy importante, es el tiempo. ¿En cuánto tiempo le vas a meter a las metas? Porque todo se basa en los financieros. Y es ahí donde haces las mezclas entre eficiencia y eficacia. ¿Qué quiere decir? Los que no han hecho metas para el 2016, empiécenle. Ya sea en su proyecto, en su micro, en su pequeña, en lo que tengan, hasta en la vida personal, pónganse metas. Y digan cuántos recursos van a utilizar. Si tienen eso, van a tener cómo medir. Ahora sí, cuando les hablen de productividad, va a ser la mezcla entre eficiencia y eficacia. El gobierno federal hablaba, vamos a democratizar la productividad. Y todo el mundo se quedaba, ¿y qué es eso? La verdad yo, desde hace mucho decía, ¿qué es democratizar la productividad? Quiere decir que en todos lados, en todas las gentes, puedan utilizar estos dos factores y puedan utilizarlos mejor. Que planeen muy bien, que se pongan las metas y que vean con qué recursos cuentan. Para que puedan ahora sí, medir qué se va a hacer en el 2016. Todo el mundo, el 31 de diciembre, se da abrazos y dicen, ahora sí voy al gimnasio y por aquí, ahora sí voy a adelgazar. Nadie lo cumple, porque llegando el Día de Reyes, ya todos igual, seguimos igual. En una empresa es igual. Todos queremos que sea al instante. Oye, ¿y cómo cuánto están dando? Ya quiero, ven. Mérense. No han planeado. Necesitan planear. Necesitan dejar muy claro qué quieren hacer en el 2016. ¿Todo está, vamos bien? Entonces, seguimos. Ahora sí, ya les voy a hablar de los programas. No quiero, ahorita, hablarles de recursos financieros. Ni les voy a leer las reglas. Les voy a decir, qué es lo que tienen que hacer para poder accesar a esos programas. Estos programas, pues son los del Fondo Nacional Emprendedor. Antes eran 30 convocatorias, ahora creo que van a ser 20 convocatorias. ProSoft y Finobas se juntan en un solo programa donde van a apoyar la innovación de las empresas. Y el ProDiat con el ProIn, que son industrias pesadas con ligeras, se va a hacer en un programa de competitividad de los 26 sectores estratégicos. Todos estos programas traen reglas de operación y tienen que presentar una cierta papelería. Y ahora sí, comenzamos. ¿Qué se necesita primero? Para cualquier programa, no, olvídense del INADEM, de cualquier programa, de cualquier secretaría. Lo primero es, revisen su situación jurídica. ¿Cómo están constituidos? ¿Cómo está tu acta constitutiva? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres una micro, pequeña, mediana? ¿Eres una empresa rural? ¿Eres una empresa de servicios? ¿Eres una industria? ¿Eres un comercio? ¿Quién es tu representante legal? ¿Tiene facultades para suscribir un convenio? ¿Cómo está tu situación jurídica? ¿Pagaste impuestos? ¿Tienes el 32D? Cuando revisen bien su información jurídica, se les va a ser fácil llenar los sistemas porque te van a decir, ¿tiene usted acta constitutiva? Sí, lo tengo, ahí va para arriba. ¿Tiene usted IFE? Sí, claro que sí. ¿Tiene usted recibo donde vive de luz, agua? Sí, cómo no. ¿Quién es tu representante legal? Ahí va para arriba. ¿Tiene para hacer contratos? Sí, cómo no. ¿Pagas impuestos? Ahí te va mi declaración. ¿Sí me quedó claro? Bueno, hemos tenido empresas que todavía llegan a preguntar, oye, ¿y por qué? ¿Es obligatorio el RFC? Pues sí, sí es obligatorio el RFC. ¿Se me explica? Así. Hoy me decía Víctor, tuvimos que quitar a todos los RIF que no cumplían porque no tenían RFC. Pero ya se habían metido al sistema para ver cuánta lana le iban a dar. ¿Qué les quiero decir? Primer punto importante, chequen su figura jurídica para que puedan llenar esto. Y les den su registro. Ahora sí, password y eso ya van a poder entrar. ¿Hasta aquí quedó claro? Primer tema, jurídico, ¿cómo están? Para que sepan si son emprendedores, micro, pequeña, mediana empresa, o a ver cómo están constituidos. ¿Verdad? Las dudas al final. Ahorita si hay duda me dicen. Ese es el primero, aspectos jurídicos. Este, aspectos normativos. Esta es, sí, las reglas de operación. Esto es lo que yo le llamo la hoja roja, la hoja verde. Todos los programas de todas las secretarías, no quiero decir Secretaría de Economía, de todos, se comportan así. Hay una convocatoria, un monto, es decir, no hay mucha lana, hay un monto específico, 200 millones de pesos para emprendedores, 200 millones para innovación y desarrollo, 300 millones, así, por eso es el monto. Rubros y porcentajes de apoyo, porque todo el mundo llega y, oye, ¿cómo cuánto están dando? ¿No? No, ¿cuánto quieres tú? Por eso son los montos, hasta los montos. La cobertura y los criterios de elegibilidad le llamo yo que es ¿quién puede participar en eso? A veces hay convocatorias para puros emprendedores, hay convocatorias para puras pequeñas empresas, hay otras para universidades, hay otras para puros gobiernos y municipios, esas hay que leerlas para ver en cuál estoy. ¿Verdad? Criterios normativos y requisitos quiere decir mucho de qué te está pidiendo cada convocatoria. Esto no es si quieren, esto lo tienen que agarrar y decir cumplo, 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 cumplo. Cuando no cumples ni te metas porque estás fuera. ¿Sí me quedé claro ahí en eso? Los criterios técnicos de evaluación, eso los voy a explicar más adelante, pero son ver qué tan rentable es tu proyecto. que eso lo voy a platicar en la siguiente filmina. Los indicadores de impacto esperado entregables no son otra cosa que es cómo tu proyecto va a ayudar a la política pública a generar más empleos, ayudar a sectores estratégicos, ayudar a sectores vulnerables, etc. Cada uno trae sus reglas. Entonces, esto es los aspectos normativos, que esto es un checklist pues para que me entiendan. si no lo cumples, estás fuera. Mucha gente me decía, oye Héctor, no lo cumples, estás fuera. Oye, que me faltó la hoja verde que me da el municipio porque dicen que soy, pero sí soy ecológico, pero no me la dieron, estás fuera. Lo normativo viene reglas. ¿Sí me estoy explicando? Este es el aspecto económico y financiero. Así, la mayoría de los proyectos se evalúan. Ese es un índice que yo saqué por ahí, pero les voy a dar un resumen rápido. Primero, debe tener mercado su proyecto. Tiene que tener una demanda. Tienen que ver la oferta, cuántos competidores. Hay gente que no sabe ni a qué precio va a vender el producto. No sabe ni cómo se fijan los precios. Entonces, hay gente que si no sabe perfectamente cómo fija, entonces no sabe cuánto va a vender y por lo tanto no tiene los flujos. Eso es lo que te da el primer tema. Los aspectos de mercado. Tienes que decirle al evaluador tengo un mercado y puedo vender. El segundo son los aspectos que le llamo yo de proceso o de producto. cuál es tu proceso, qué maquinaria necesitas, qué equipo, cuál es tu competencia. Todo esto es la parte que yo le llamo qué necesitas para producir un servicio, un producto o el comercio. el otro es la parte de capital humano. ¿Cuánta gente vas a generar de empleo o vas a conservar o qué tipo de capacitación necesitas para tu gente? Y aquí lo especifica. No quiero decir que este sea un temario pero les puede ayudar para armar el proyecto. aquí se traba mucha gente de los aspectos financieros pero no es otra cosa de poner en número lo que ya pusiste. En pocas palabras no me quiero adentrar mucho en este tema pero ustedes tienen que hacer su proyecto y tienen que evaluar el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? No justifiquen proyecto. Oye, es que voy a poner una tortillería. Sí, pero si está llena de tortillería pues ya no pongas tortillería. No, es que me sale muy bueno el mole poblano pero ya hay mucho mole poblano. No pongas mole poblano. ¿Sí me explico? Busquen cuál es la necesidad y ahí armen el proyecto. Si no van a tener problemas cuando ejecuten el proyecto. ¿Sí me explico? ¿Qué les quiero decir? Otra vez lo quiero repetir muy claro. Evalúen el proyecto, no lo justifiquen. Para justificarlo en un Excel lo hacemos rentable en dos minutos. Háganlo bien porque al final es su dinero que va a estar metido ahí. Hay mucha gente que me dijo, ah, entonces no es rentable, entonces no. ¿Para qué? No hay que pagarle. No, te están ahorrando dinero para que no le metas dinero al mal. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante. Le damos otro aquí. Este es el modelo de evaluación de la mayoría y agarré el del INADEM pero la mayoría evalúa así. Siempre hay un comité estatal que aquí en el INADEM va a buscar ahora sectores estratégicos, zonas regionales y tamaño de proyecto como lo hablábamos ahorita. Luego pasa a los evaluadores donde ven la normativa que les he platicado ahorita y ven la evaluación técnica y al final entra a un consejo directivo. Ahorita me preguntaban, oye Héctor y tarda mucho ese proceso en sí es rápido nada más que la demanda es de mucho porque a nivel nacional llegan muchos proyectos y hay que evaluarlos y hay que darle información. Pero la mayoría de los procesos se hacen así. Se ven en los estados se evalúan en los comités de evaluación y se va a un consejo directivo que hace el equilibrio de los dos. Así se evalúa en la mayoría de los programas. Este es uno de los puntos que el delegado Juan Pablo me pidió que recalcara mucho y ya lo dijimos mucho y ya trae el hogar acá. Ahí lo puse. Cuiden mucho cuando el proyecto ya es autorizado. Cuando ya es autorizado la alegría te llena y si te dicen fírmale aquí yo le firmo porque la alegría es ¿dónde pongo? Pero nadie lee. lo que está firmando. Mi recomendación es lean muy bien a qué se están comprometiendo porque la raza dice échamelo ya ya gané échenme mi dinero. Hay que ver a qué se compromete uno. Por eso se firma un convenio. ¿No? Nadie puede pedirles dinero. Si me explico esa es otra. Ese es un comercialazo que lo bajé. Pero nadie pide dinero. Y el que pida dinero nos lo hacen saber porque nadie debe pedir dinero. Y este es la guía de administración que se la voy a mandar porque ya hay muchos proyectos que fueron autorizados pero no saben cómo armarlo. Es decir cómo se abre la cuenta cómo se deposita cómo deben de abrir tres cuentas cómo se ejercen los recursos cómo deben de ir con un seguimiento físico financiero. qué quiere decir eso tu cuenta de dinero cómo se transforma en una máquina cómo se transforma en un servicio cómo se transforma en una capacitación y eso lleva a un proceso. Si no les explican eso pueden tener errores y esos errores pueden ser que les pidan la devolución de los recursos y ahí vamos a poder tener problemas. Entonces ¿qué es importante? Cuidado con lo que firman no se emocionen lean muy bien y vean a qué se están comprometiendo aunque ya esté autorizado. Ese es un tema. Y el otro tema es cómo le das el seguimiento al proyecto. Lo que ustedes planearon hicieron todo un proyecto dijeron que iban a gastar en tal tiempo en tal forma ese es el seguimiento que se le tiene que dar al proyecto porque todo el proyecto trae indicadores y todos los indicadores les van a pedir que suban los reportes trimestrales de cada uno de los proyectos. Eso es muy importante. Cómo subir esos informes del avance del proyecto y cómo van generando los entregables hasta tener un éxito de proyecto. No sé si hay alguna duda hasta aquí o todo está acá o estoy hablando muy rápido. Y bueno y por último les quiero dejar una una conclusión que dice que ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia. Antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente tenemos que estar seguros de lo que estamos encontrando algo acertado que realizar. que en conclusión hoy estamos en noviembre del 2006 planeen muy bien qué quieren hacer el 2016 y van a poder hacer los mejores proyectos para poderlos meter cuando se abran las convocatorias 2016. muchas gracias. no sé si hay preguntas bueno pues vámonos con nuestra sesión de preguntas y respuestas caramba ahora sí que todo todo lo que necesitamos para para iniciar y que nos daba miedo preguntar yo creo definitivamente así que vamos a abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas para todos ustedes alrededor de lo que tiene que ver con los programas de apoyo a las MIPIMES por parte de el INADEM tengo aquí al frente una primera pregunta vamos con a la mitad del lado izquierdo tenemos la primera adelante le escuchamos gracias dos preguntas una si hay alguna idea de lo que se espera que cambie o que se actualice 2015 a 2016 vemos que el INADEM año con año ha venido como actualizando simplificando reacomodando convocatorias y apoyos hay algo ya como visto o pensado para 2016 y segundo si ya hay una tentativa de calendario de la primera apertura lo que yo sé que no es así todavía oficial es que en las convocatorias uno de desarrollo regional se van a concentrar algunas convocatorias unos que se parecen mucho como la de desarrollo proveedores con la de clúster que es la uno uno con la uno seis se va a conjuntar la uno tres y la uno cuatro que es la de escalamiento con la de superación con el hambre la uno cinco de mejor regulatoria se va a quedar igual la uno siete y la uno ocho que era sobre todo lo de logística y abasto esas creo que se van a fusionar en una en materia de emprendedores que son la dos las convocatorias dos esas van a quedar igual todo lo que tenga que ver con la red mover a méxico con lo de incubadoras con lo del pil de programación esas se van a quedar igual las tres las tres creo que se van a conjuntar solamente en tres uno es cultura de enseñarle a la pyme lo que es un crédito es decir a veces un crédito es un cuchillito de dos filos puede ser o un pasivo o un activo pero si no es exactamente lo que tú necesitas te puede generar un problema entonces mucha gente quiere pedir un crédito y está en el buro de crédito entonces va mucho hacia la cultura del crédito los fondos van a seguir y los de startups van a seguir las convocatorias cuatro que tienen que ver con capacitaciones se trata de homogenizar o poner en vitrina la capacitación donde todas las pymes pueden escoger ahora ellos las capacitaciones y en las cinco que es relacionado a todo lo de tecnologías de información punto de ventas creo que solamente se van a mejorar y se van a conjuntar eso es lo que yo tengo conocido ¿cuáles son las fechas tentativas? creo que por reglas marcan que el primero de enero salen las reglas y las convocatorias se van se van soltando dependiendo los recursos como van llegando que pueden ser en febrero o marzo pero las reglas el primero de enero salen las reglas de operación así está entonces se convierte en fecha clave primero de enero para empezar primero de enero por las reglas por ley salen las reglas perfecto pero las convocatorias las convocatorias dependiendo como vaya soltando tenemos aquí otra pregunta mero en frente una pregunta ¿cómo aterrizan estos programas de la Secretaría de Economía a los municipios? porque en el caso de municipios de Acatzingo de donde venimos nosotros pues no se le da difusión a estos programas y los programas del gobierno federal concretamente de la Secretaría de Economía llegan a aterrizar pero a los compadres y los amigos del presidente fíjate en materia de los municipios solamente pueden accesar en las convocatorias de mejor regulatoria 1.5 las demás convocatorias están abiertas para todos como yo los expliqué lo primero es ver de qué tamaño qué tipo de empresa qué sector cuál es tu figura jurídica y entonces detectar cada una de las convocatorias donde vas a entrar ¿se me explico? ahora me preocupa y me ocupa que es un tema de promoción que yo estoy haciendo entonces ahí vamos a tratar de que los municipios pues tengan esa información pero no los municipios tienen que ser el empresario y para eso creo que vamos a trabajar más con las cámaras que nos ayuden que son los que tienen los agremiados y que ellos nos ayuden más a hacer la promoción ¿no? porque el municipio anda en su día a día y tiene un pedacito así mientras que las cámaras lo importante son sus agremiados para dar y así como hay en cada uno de los municipios tenemos que reforzar más a nuestras cámaras y de ahí yo me comprometo a trabajar más directamente con las cámaras ¿no? los municipios la verdad tienen una convocatoria que es la 1.5 y que le recae mucho en mejora regulatoria que es permiso de uso de suelos licencia de espectáculos y todas esas cosas pero es muy pequeño todas las demás van al empresario ¿no? y ya hubo personas que están tomando nota de de las peticiones definitivamente que se están dando tenemos otra pregunta adelante ¿qué tal? mira yo en el 2008 bajé recursos de fondo PYME la verdad es que me fue muy bien regresé los bueno fue un fondo revolvente al 6% anual me dio un año de gracia y la verdad es que yo estoy súper súper contento yo ya terminé de pagar ya mi este bueno mi crédito y ya está liquidado estoy dando empleo a la gente pago seguro social las prestaciones todo bien yo quería empezar iniciar otra vez nuevamente el proceso ¿no? de volver a solicitar un nuevo crédito pero me dicen que ese tipo de financiamiento ya no existe claro porque el que tú estás hablando en el 2008 es el que daba FUNAES que ahora es INAES y daba una tasa del 6% revolvente ese era un buen crédito que de hecho platicamos de que porque ya no existe ese programa la verdad si es una lástima sin embargo el ecosistema financiero es tan complejo que va más por el riesgo es muy difícil las tasas en riesgo por eso ahorita nos decían oye ¿cómo le hago para que me den un crédito? cuando el banco te ve que el riesgo es mucho por lo tanto se protege más con tasa grande y a veces damos un subsidio que tratamos de bajar las tasas el INAES antes FUNAES buscó un recurso subsidiado que se mezclaba y bajaba la tasa del 6% la realidad es que la tasa funciona por riesgo ese es un tema pero yo también estoy de acuerdo contigo ese tipo de recursos debe de hacerse hay en sí el ecosistema financiero hay muchos ahí hay que hay que analizarlo cuál es el mejor pero ese era un buen programa lo trae FUNAES la persona detrás tiene otra pregunta adelante muchas gracias la pregunta es si la apertura que hablaba del primero de enero también se habla del sistema emprendedor así es donde viene el proceso de incubación en línea así es la incubación en línea es una convocatoria la que se va a abrir el primero de enero son las reglas generales del fondo las convocatorias se van poco a poco la 2.3 que es la del programa de incubación en línea se va a abrir creo que tres veces al año entonces el primero de enero no se abre el programa de incubación en línea porque primero se hacen las reglas y luego las convocatorias pero la incubación en línea son las que se van a abrir dos o tres veces al año otra pregunta relacionada con el mismo hemos visto en la sociedad que hay como le diría pues agentes externos tipo consultores que precisamente se hacen abren la posibilidad de dar asesoría en relación a los pues a hacer como una preincubación Binadén ve con buenos ojos ese tipo de no, a ver no se dejen engañar hay mucho charlatán y ahorita hay tanta transparencia que uno mismo puede entrar a internet bajar subir y hacerlo ello mismo no que te quiero decir las incubadoras es otro tema no son los consultores que me dicen las incubadoras son las que están reconocidas por el Binadén y llevan un proceso como la Universidad del Valle de México que me hablaban que están reconocidas y le llevan un proceso a sus incubados y los ayudan con el modelo Canvas se me está explicando ese sí ese para nosotros las incubadoras es un instrumento que nos ayuda a que aquellas personas que quieran llevar su proyecto los ayuden pero no se dejen engañar es decir si hay otros que les piden dinero eso no no está bien ¿no? muy bien del lado derecho nos vamos con otra pregunta buenas tardes mire hace ¿qué será? a mediados de agosto yo terminé de hacer mi incubadora en línea si se pega un poquito más estoy certificada por el Binadén más aparte tengo mi curso completo por parte de México Punto Conectado de incubación y emprendimiento yo entré para participar en la en la propuesta de la convocatoria 2.3 pero ya no supe hacia dónde me decía ya puedes ingresar pero ¿a dónde? ya ahí estuvo ¿recibiste el documento verde de tu certificado con calificación? sí de ahí y esa falta de la información ahí tuviste que haber registrado y entrar al sistema emprendedor y subir los documentos que te hace falta para poder entrar a la 2.3 es decir las convocatorias 2.3 tiene dos procesos el primero es tu evaluación canvas donde te dan una calificación ahí tienes que sacar arriba de 65 creo 70 y después agarrar este certificado y entrar al sistema emprendedor y darte de alta y subir el certificado con tus cotizaciones y con la documentación que te pide ahí es cuando te dan un folio ahí es cuando estás participando si te quedaste solamente aquí tienes la oportunidad de entrar cuando se abre el sistema otra vez tienen un año de vigencia sí tengo un año entonces ahorita que se abra tú lo agarras y entras bueno aquí va la otra pregunta en línea como tal el INADEM puede darme un asesor para apoyarme y guiarme fíjate que yo cuando me he registrado porque yo como Ramón también ya me registré ahí te da la la oportunidad de decir quieres asesor o te vas solito si dices que te vas solito ya no vas a poder regresar si pides asesor al inicio es cuando te puedes ayudar con una incubadora no sé si me estoy explicando sin embargo yo lo que te recomiendo es regístrate de nuevo y pide la asesoría y vuélvelo a hacer nada más cámbiale el correo electrónico que no me escuche el INADEM pero cámbiale el correo y ya sí me explico cámbiale el correo porque si al inicio no le pones quiero asesoría ya es muy difícil que te regresen ya no te va a permitir el sistema sí me explico o si no ve a una incubadora y dile maestro ayúdame voy en este lado y que te ayude porque ya tienes el folio y si no agarra ese y ve a una incubadora que te ayude o si no ve a la delegación allá veo a Ramón él te va a ayudar aquí del lado derecho en la segunda fila tenemos otra pregunta gracias buenas tardes quisiera preguntar alguna convocatoria para jóvenes emprendedores pero de nivel bachillerato la mayoría pues todavía no es mayor de edad sin embargo representa una institución somos CECITE un colegio de estudios tecnológicos se generan muchos proyectos muy buenos muy interesantes pero a veces ya no hay esa etapa de seguimiento se implementó ahora a nivel nacional la conformación de centros emprendedores de educación media superior en Puebla hay alrededor de 17 18 centros en el colegio hay algunos de estos centros emprendedores pero ¿qué podemos hacer para tener acceso a algún tipo de financiamiento seguimiento alguna convocatoria para este sector de manera particular? miren hay dos temas vamos a separarlo así aquí no importa si son jóvenes aquí lo que importa es que estén legalmente constituidos si están legalmente constituidos y pueden ellos estar y pueden ellos tener un acta constitutivo o ellos pueden tener un RFC ellos pueden participar en todas las convocatorias el problema es que ellos si se constituyen mañana pues entonces van a ser considerados emprendedores entonces quiero dejar muy claro eso para un crédito y eso va para todos para un crédito cualquier programa de crédito del que quieran tienes que demostrar flujos si tú no demuestras flujos así aunque vayas a la delegación economía puebla y seas cuate de Juan Pablo aunque seas así no vas a poder tenerlo porque no demuestras flujos ese es el resumen mucha gente me dice oye Héctor yo no puedo accesar a un crédito porque no demuestras flujos es como que yo le pidiera usted me prestaría 100 mil pesos me dijera si Héctor y ni cómo me vas a pagar si yo no le digo mire aquí traigo usted me diría no pues no te presto porque quién sabe si me lo vas a pagar así funcionan los bancos si tú le dicen que los bancos te prestan hasta que le demuestras que no lo necesitas por ahí va por eso los créditos son importantes ahora hay un crédito joven para jóvenes menores de 30 años ese sí vamos a ayudar a los jóvenes abajo de 30 ustedes ya no están abajo de 30 años es decir ese crédito joven ahí sí podemos ayudarlos para bajar el riesgo a ese joven pero también tienen que demostrar que tienen un flujo menor pero flujo qué les quiero decir no es dame la lana y a ver cómo la hago no demuestra que tienes un mercado y que traes ese ingreso se me estoy explicando por eso son dos cosas señorita dos cosas diferentes las convocatorias que estén legalmente el gobierno federal no va a apoyar a nadie que no esté legalmente constituido y que no esté pagando impuestos porque se me dicen oye mira esto es la economía y la nada si no tienen bien por eso yo comencé mi presentación no sé si lo vieron que el primer aspecto es el jurídico si no están constituyanse si no entren al RIF si no háganse formales conviene ahora sí como aquel eslogan el ser formal conviene pues sí conviene porque si no están formales no hay poder humano que puedan accesar ¿sí? ¿se me explico? entonces ¿qué haría yo con esas ideas? los ayudo a que se conformen los ayudo a que sean primero legalmente viables ¿verdad? Tengo tiempo para una última pregunta nos vamos a la mitad del escenario lado derecho por favor Héctor Buenas tardes se hablaba de sectores estratégicos y hubo un tiempo en que se hablaba de sectores estratégicos a futuro lo que quería decir es que iba a haber más yo quiero saber si iba a aumentar los sectores estratégicos Mira fíjate que yo fui uno de los críticos más críticos porque hay vocaciones muy importantes me platicaban ahorita en Puebla el aguacate ¿quién iba a saber que había gran producción de aguacate? pero es una vocación que tiene ciertos cierta área de Puebla no todo es automotriz y hay varios sectores y eso ya se dio cuenta la Secretaría de Economía y vemos que hay sectores que son transversales y hay otros que están así van a cambiar estamos pidiendo mucho la ayuda del gobierno del estado para que nos digan no solamente cuáles son los sectores sino las vocaciones no sé si me explico cuál es la diferencia entre vocaciones porque a veces dices oye yo hago artesanía y hago hago la talavera o cómo se llama aquí pues es una vocación o como me decían en Chiapas oye aquí producimos el mango tabulfo o tenemos el ámbar son vocaciones que no están en un sector hoy hacemos un textil con un cruce X en un no sé pero lo hacen en ese entonces ahí es ah pero como no eres automotriz entonces no te puedo apoyar uff cómo si se está revisando el INADEM está haciendo un gran trabajo en eso y entonces no solamente van a los sectores sino a vocaciones no es posible oye Guanajuato calzado sí pero el calzado es una y la cortiduría es otra no se me explico entonces sí tienes que poner yo no he visto la mayoría de los más del 50% es microempresa comercio tienditas de la esquina no microempresa oye cómo apoyamos eso ah no pero es que como no está en un sector entonces no lo apoyan esa es buena pregunta si se está cambiando y el INADEM está haciendo eso sectores y vocaciones bien Héctor pues tal vez si habría algunas otras preguntas sin embargo pues en este momento te agradecemos mucho que nos hayas dado esta plática esta participación un aplauso por parte de todo el auditorio oigan y voy a hacer un comercial rápido aquí está nuestro delegado Juan Pablo la realidad es que es una de las mejores delegaciones aquí en Puebla y yo cualquier duda aparte que yo también estoy aquí está nuestro delegado que está con todo bueno pues vamos a pedirle precisamente a Juan Pablo Jiménez Concha quien es el delegado de la Secretaría de Economía de Puebla y también a nuestro presidente de Canasintra Puebla Horacio Pérez Delguero que te hagan entrega de este reconocimiento por tu participación en este nuestro acontecimiento del cuarto encuentro multisectorial Canasintra Puebla 2015 el ha sido Héctor Manuel Lazos Cota quien es director de promoción de la Coordinación General de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía nuevamente nuestro reconocimiento a Héctor Lazos saben que los superemprendedores también tenemos la mala costumbre de comer entonces que les parece si hacemos un un breve receso y si se han preguntado tu empresa vende o solo está de paso tu empresa vende o solo está de paso bueno Jorge Jiménez a las 4 de la tarde en este mismo escenario nos va a dar respuesta a esta pregunta tu empresa vende o solo está de paso él es el director general de vendemejor.com Jorge Jiménez a las 4 de la tarde y a las 5 Marco Antonio Morales con el tema la gestión del talento una visión estratégica a sus retos les invito para que también el día de hoy a las 5 de la tarde si gustan ir al salón de formación de emprendedores estará Raúl Maza él es el director ejecutivo de redesim con el tema financiamiento alternativo para emprendedores y en la sala de formación empresarial a las 5 de la tarde Carlos Ramírez Sánchez el director de asesores de negocios de Carpey SC con el tema planeación financiera para pymes y bueno déjenme comentarles yo los voy a esperar el día de mañana a las 6 de la tarde para nuestra actividad de networking váyanse preparando traigan sus tarjetas de presentación vengan con el ánimo de hacer buenos contactos y posibles negocios el día de mañana aquí a las 6 de la tarde nuestra actividad de networking Telcel desaparece la frontera entre México y Estados Unidos al eliminar el costo de roaming y larga distancia lanzando el nuevo amigo Optimo Plus sin frontera con el cual los clientes de prepago podrán utilizar sus minutos mensajes y megas en Estados Unidos al mismo costo como si estuvieran en México la zarza momentos que se comparten TV Azteca Puebla invita a todos los miembros de Canacintra a formar parte de nuestra pantalla con acciones televisivas para su empresa a través de nuestra señal líder en Puebla acércate a Metro Carrier y descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa internet telefonía y redes llama al 690 600 690 600 Metro Carrier los dejo con música y nos vemos entonces antes de las 4 para nuestra siguiente presentación no habrá quien desnude mi nombre no habrá quien desnude